Así que empezamos ya con nuestra primera receta y tenemos por aquí una pechuga de pollo de alimentación certificada. Aunque no lo parezca, porque está enrollada, está abierta en forma de libro y eso se ha ocupado de hacerla la pollera. Con su habilidad y con su cuchillo bien afilado, la ha abierto en forma de libro. Luego lo veréis. También tenemos unas lonchitas de un buen jamón serrano, queso en mental rallado, romerito, albahaca, dos cebollones de fuentes maravilloso, dos cebollones fuentes de ebro, que es un primor. Y luego por aquí tenemos patata, variada Mona Lisa. Hoy es el día también del microondas, por cierto. No es que haya... Puede que haya día del microondas. Me extraña que los yanquis no hayan hecho el día del microondas con lo que son, para poner días así absurdos a cualquier cosa. El microondas se merece su día. Y en la pera limonera, por lo menos, es hoy el día del microondas que lo vamos a emplear y ya lo creo que lo vamos a emplear en abundancia. Fijaos, lo primero que vamos a hacer, caramelizar cebolla de una forma bastante más rápida de lo habitual. Porque habitualmente, ¿cómo lo hacemos? En sartén. Y si queréis hacerlo en sartén, ya sabéis, fuego suave, no te preocupas de dar vueltas, de tan suave que está, pero le puede costar tranquilamente cuatro o cinco horitas, pochar primero y caramelizar después. Y si lo haces a fuego más sandunguero para acabar antes, entonces no te puedes menear de ahí, porque tienes que ir dando vueltas de vez en cuando. Pero el microondas, amigo, conjuga lo mejor de todos los mundos. No tienes que dar vueltas tan apenas. Daremos una vuelta a mitad de cocción. Potencia máxima, ahorro energético y ahorro también de tiempo. Y el tiempo es oro, que decía Constantino Romero. Qué grande Constantino Romero. Un tipo que me encantaba como presentador, como persona, él en sí, y también como actor de doblaje. Creo que es de los más grandes que ha habido en la historia del doblaje español. Y ojo, que son unos fieras. Yo ya sé que hay mucha gente que dice, las películas en versión original, subtitulada, tal, porque hay que ver la voz real. Y sí que es cierto que tienen parte de razón. Pero te digo una cosa. Si no tienes un poco la mirada así como el Dioni, o yo estoy a los subtítulos, o estoy a la película. Para las dos cosas no me da. Entonces tengo que ver la película dos veces. La primera para enterarme de qué dicen y la segunda para ver los rostros. Si tienes unos actores de doblaje como los que hay en España, que por cierto, los reivindico porque sé que no cobran lo que merecen y que muchas veces las pasan canutas tipos que doblan, pues no sé, a Tom Hanks, a Harrison Ford, a actores que, vamos, que ganan ceros y ceros y ceros, contratos de muchos ceros, y resulta que los actores de doblaje en España, pues no deben rascar mucho. Así que a reivindicar su tarea. Bueno, pues a lo que iba. Que me encanta su trabajo. Yo alucino. Y luego les conoces en persona o los ves en la tele en alguna entrevista y la voz, dices, esta voz me es familiar. Pero modulan la voz que es increíble. O sea, parece mentira que la voz que tienen pueda transformarse en eso. Constantino Romero no. Ahí sí que notabas ya de entrada que estaba Clint Eastwood al acecho detrás de la voz de Constantino Romero. Pero en otros actores de doblaje, sobre todo en los que hacen dibujos animados, el actor de doblaje de Mickey Mouse, por ejemplo, es alucinante. Las voces que modulan, porque lo mismo te hace a Mickey Mouse que a un actor con pinta de duro. El de Nicolas Cage me gusta mucho. Está muy acorde al personaje de Nicolas Cage. Un poco tururú, ya sabéis. Pues está muy acorde. Y la voz que le pone me parece súper acertada. Y de hecho he visto alguna película en versión original de Nicolas Cage y digo, pues casi me gusta más la voz que tiene en castellano. Y sé, por cierto, de actores que han conocido la voz de los actores de doblaje, españoles y dicen, oye, que me gusta más la voz que me ponen que la que tengo yo mismo. Así que algo será. Que hay un talento especial en España para eso. Menos mal. Por aquí tenemos la cebolla fuentes de Ebro, cortada en juliana finita. Vamos a ponerle. Vamos a caramelizar en el microontas. Vamos a ahorrar tiempo, dinero y disgustos, porque de esta manera muy zoquete hay que ser para que se nos queme. Aceite de oliva virgen extra. Cantidad generosa, pero tampoco un baño de aceite. Y ahora lo que hacemos, como siempre que cocinamos en el microondas, es combinar cuenco rígido con algo flexible. En este caso, papel film. Lo tenemos. Papel film de buena calidad. En el envase el papel film te va a poner siempre, si es apto para microondas, que hay mucha gente que me lo dice. Iranzo, es que el papel film y el microondas no desprende sustancias y tal. Bueno, pues mira el paquete del papel film, la caja del papel film, mejor dicho, el envase. Vamos a decirlo bien. El packaging. Y ahí pone perfectamente si es apto para microondas o no. Te digo una cosa. Los buenos papeles film cuestan un poquito más, pero cunden. Porque habéis visto que aquí he puesto una hoja, un trocito y ya está. Y lo he adaptado y es elástico. Bien, si esto no fuese un buen papel film, lo que hubiese pasado es que hubiese tenido que dar un par de vueltas y otra. Porque no se agarra bien, no es elástico. Muy bien, nos vamos al microondas después de esta perorata y vamos a ponerlo en dos cocciones. Primero lo vamos a tener siete minutos. Pasados esos siete minutos nos servirá eso un poco de tiempo de comprobación de si se ha cocinado o no. Pero pasados esos siete minutos lo que haremos será dar una vueltecita, porque por alguna parte se tochará más que por otra, a tope de potencia, a 800 vatios. Y pasados esos seis minuticos lo que haremos será dar unas vueltas y veremos si le ponemos tres, cuatro minutitos más. Depende un poco lo que veamos cuando suceda eso, ¿vale? Conoce a tu microondas, amigo. Siempre lo decimos. Muy bien. Mientras tanto, ¿qué podemos hacer? La verdad es que poca cosa. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a extender la pechuga de pollo de alimentación certificada. Lo podéis hacer vosotros, lo de abrirla en forma de libro, pero es una tarea que pudiéndotela hacer la pollera, pues ¿por qué no? A mí me parece perfecto. Vamos, cogemos papel film por aquí una vez más. Va a ser el día del microondas y el día del papel film en la pera limonera. Seguro que nuestro equipo de investigación está mirando ya si existe un día del microondas en el calendario norteamericano, en el calendario estadounidense, que Norteamérica es mucho más que Estados Unidos y tenemos la mala costumbre de decirlo así. Bueno, pues por aquí, fijaos, abrimos esto. No importa que haya trocitos rotos, porque lo bueno es que vamos a hacer una especie de embutido. Entonces, abrimos todo lo que nos ha abierto la pollera, así, la pechugica, y ya tenemos una pechuga. Joder, es que lo ha hecho bien, bien, bien. La ha dejado finita, finita. Perfecto. Que si no está muy finita, lo que podéis hacer también es coger, poner otro trozo de papel film encima, una olla pesada y clán, 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 y la espalmáis un poco. La espalmáis la pechuga, no la espalméis vosotros. Ponemos por acá, monta y cabe. Encima de esto, a la espera de la cebolla caramelizada, que eso lo tenemos que ver todavía, ¿qué podemos ir poniendo? Pues mira, vamos a poner lo primero de todo. Jamoncito. Mejor si está tierno, para que no coja mucha fuerza de sabor. Vamos a poner una loncha por aquí. Este recortico por acá. Me lo iba a comer, lo reconozco. Y luego me acuerdo de que estoy haciendo la pera limonera y digo, Iranzo, que no estás en casa. Otra por acá, monta y cabe. Perfecto. Muy bien. Una vez que hemos puesto eso, atacamos con enmental. ¿Y por qué digo enmental? Pues porque tiene dos emes. Y si tiene dos emes, habrá que pronunciarlas. Ponemos por aquí el queso ralladito, que podéis poner el que más rabia os dé. Es que a mí me flipa, el enmental. Y a vosotros quizá el saborcito que tiene no. Ponedle el que más rabia os dé. Un queso curado de nuestra tierra, uno de pasta blanda de oveja o de cabra, lo que os guste. Rulo de cabra. El queso siempre va a estar bien. Muy bien. Y una vez que tenemos esto, vamos a coger por acá y vamos a poner unas hojitas de albahaca. Chinachana. Madre mía lo que va a salir de aquí. Esto va a ser, como dicen los chavales de ahora, épico. Se vienen cositas, que es una cosa que también dicen. Mira, esa me gusta. Mira que le tengo manía a las expresiones estas así en plan tipo y tal, pero se vienen cositas. La verdad es que me hace gracia. La voy a adaptar. Y por aquí voy a coger un poco de romero fresco y unas brisnas de romerito fresco. Así. Muy bien. El toque del cocinero flipado. Unas brisnas de romero fresco. Perfecto. Muy bien. Y una vez que tenemos esto, ¿veis que está ahí la patata? Es que después de la cebolla haremos la patata. Por eso no la voy cociendo ahora. Esperamos a la cebollica. Por cierto, un poquito de sal que no he puesto debajo del jamón, porque me parece que el jamón le va a aportar a ese trocito por lo menos la sal que necesita. Un poquito de pimienta. Y enseguida volvemos con la cebolla. A ver cómo va después de esos seis minutos. Se vienen cositas. 3, 2, 1. Han pasado seis minutos. Madre mía. Tejota al tejado. Qué sincronización. Y tenemos la cebolla. Ahora mismo está pochada. Y la queremos caramelizar. ¿Cómo conseguimos llevar llegar a la caramelizasao? Bueno, lo primero, cuando quitéis el papel film, mucho cuidadito, porque el vapor que sale de ahí, por mucho que sea cebolla fuentes de hebro y esté maravillosa, ojo, que el vapor quema. Picar no pica, pero quemar quema el vaporcito. ¿Veis? Está completamente traslúcida la cebolla. Está como si la hubiésemos tenido al fuego no sé cuánto rato. Vale, pues lo que hacemos ahora es remover. Ojo, esto ya huele calimenta. Una cebolla suavecita y con un sabor inigualable. Ahí lo tenemos. Muy bien. Removemos un poquito. De aceite está bastante bien. No se ha quedado corta. Y ahora lo que hacemos es pasar a la segunda. A pesar de que está bien pochadita, nos falta caramelizar. No veo que esté tostada por ningún sitio. Entonces le vamos a dar cinco minuticos más. Eso sí, ahora ya quiero que se evapore. Así pues, si puedo aprovechar el papel film, mejor todavía. No gasto, no contamino. Pero lo que sí que le voy a hacer es uno, dos, tres agujeritos. ¿Qué es lo que ocurrirá? Que toda el agua de la cebolla fuentes de hebro se evaporará y así llegaremos mucho más fácil a la caramelización. Porque con agua no hay caramelización. Esto es así. Y por cierto, estoy bastante indignado, pero creo que es algo que podemos subsanar. A pesar de que el microondas se inventó en el año 1946 y de que nos ahorra tiempo, dinero. En la pera limonera es un electrodoméstico al que le damos un uso bárbaro. Que es una expresión que también me gusta mucho. Pues fíjate que el microondas no tiene día. No tiene día propio. Los yanquis que le dan días propios a la mayonesa, a los gatos, por supuesto, a tal cual, a la avestruz si te pones. Y el microondas no tiene día propio. El microondas, por lo menos en la pera limonera, va a tener día propio. Y hoy queda instaurado como el día del microondas en la pera limonera. Por cierto, cuando salga la cebollita, atacamos con la patata. Mira, esto lo voy a dejar también hecho. Ponemos por acá un poquito de agua para darle humedad, porque la patata ya la habíamos lavado nosotros. Cogemos otra vez papel film. Cuatro patatas de este tamaño, que son pequeñitas. Calculo que en siete minutos estarán listas. Así que en el microondas, cebolla caramelizada y puré de patata. ¿Pero cómo no va a tener día propio? ¿Pero esto qué es? Pues ahí está, cebolla caramelizada. Ya la tenemos fría y escurrida. Si tiene mucho líquido, la escurrís y diréis, ¿en esto quedan dos cebollas? Amigos, esto es un placer concentrado. No sabéis el sabor que tiene esto. Así que lo que vamos a hacer es poner un caminito de cebolla fuentes de hebro caramelizada. Ahí está. Aprovechad la temporada mientras dure. Y mirad bien la etiqueta. Muy importante para que no os den gato por cebolla fuentes de hebro. Que muchas veces lo miras y dices, un momento, aquí pone cebolla dulce, pero ni tiene la etiqueta ni viene de donde tiene que venir. Esto viene de las quimbambas. Pues esto no tiene ni la calidad ni tampoco la procedencia. Ponemos por aquí, caminito de cebolla. Envolvemos con el papel film. Mirad qué cosa más sencilla de hacer. Una vez más el papel film, reclamando su día también. Envolvemos y vamos girando. Ahí está. He hecho un cortecico, me he quedado corto de papel film y no pasa nada. ¿Será por papel film en la pera limonera? Lo tengo aquí. Me he puesto muy nervioso, Dios mío. Por un momento pensé que me lo habían quitado. Y yo sin papel film no soy nadie. Sacamos por acá y vamos girando. Mirad, hay que dejar un poco de sobrante aquí. Para hacer la técnica del embutido o del caramelo, dejamos un poquito de sobrante y luego giramos en oblicuo. Perfecto. Y ya lo tenemos. Con esto, suficiente. Cortamos. Y ahora, para poder prensar bien, apretamos por los extremos y nos vamos a una superficie en la que podamos girar. Aquí en la madera, como veis, fatalmente. No gira nada. Pero necesita agarre la inducción o la vitro, lo que tengáis en casa y si no buscáis una superficie en la que agarre. Sobre todo, no os pongáis en la zona donde hayáis cocinado antes, que esto no esté caliente, y giráis. Giráis y giráis hasta que notáis que esto está prieto y bien embutido. O sea, una morcillaca tremenda, pero en este caso de pollo de alimentación certificada y con un relleno majestuoso. Vamos, un último toquecito de papel film para que esto no se nos desenfilme. Y ahora, ¿qué hay que hacer con esto? Dejarle reposo. Es lo único que hay que hacer. Más o menos seis oricas, pero lo mejor es que lo hagáis de un día para otro. Y ya que os ponéis en vez de hacer un rulo, podéis hacer los que os dé la gana. Le ponéis la etiqueta, congeláis y ojo que esto te apaña la comida, la cena, cualquier cosa, con compromiso o sin compromiso de caspe. Al frigorífico, de un día para otro, para que se quede con la forma. Vaya bodegón bonito, vaya cebollones que tenemos en Aragón. Sí, señor. Pues de ahí, que eso sí que está bonito, pasamos a esta imagen que quizá no sea la más gastronómica del mundo, pero lo que importa es el final. Vamos a quitar el plastiquete, el papel film. Vamos a intentarlo hacer así. Sobre todo cuando tengáis que hacer esto, el cuchillo alejándose de la mano. ¿Qué diréis? Joder, Anzotas, que hago calvo. Pues mira, es que hay veces que cuando vas con prisa o no tienes mucha experiencia o no eres muy mañoso, pues acabas haciendo las cosas mal un poco por el ansia. Entonces acabas, venga, que lo hago así. Ya te digo yo. Se te va a escapar y te puedes cortar. Entonces hacedlo tal que así. Paciencia, buena letra, que no hay ninguna prisa. Retiramos los extremos y buscamos por aquí el comienzo. Esto es lo que más nervioso me pone a mí, en realidad. Cuando tengo el cuchillo en la mano, estoy tranquilo. Ahora, lo de buscar el comienzo del papel film, eso sí que me cuesta, amigos. Vamos a ver. Por aquí. Vamos, y lanzo. ¡Lo he encontrado! ¡Viva! Venga, y una vez que lo tenemos, desenfilmamos. Y os aseguro que ahora mismo la pechuga está con una forma, vamos, esto no hay quien lo canté. Está perfecta. Retiramos todas las vueltecitas, ¡tachán! Y ahí tenemos nuestro embutido hecho con estas manitas, embutido casero de pechuga. Vale, una vez que tenemos esto, vamos a coger un cuchillo muy bien afilado. Vamos a pasarle un poquito el acero, que es algo que no cuesta nada y merece la pena hacerlo. Agua, porque después se queda un poquito de virutas de acero por ahí y es conveniente quitarlas. Y una vez que tenemos esto, vamos allá. Cortamos con un cuchillo muy afilado, haciendo sierra, haciendo movimiento de vaivén. Muy importante. Vamos cortando taquitos de pechuga y mira el interior, ¿eh? Vaya sushi que nos está quedando por acá. Mira, 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 mira. ¡Qué maravilla! Otra por aquí y otra por acá. Nos llega, nos llega. Perfecto. Una vez que tenemos esto, para que no se nos suelte, porque ahora no se abre, pero en el momento que lo pongamos en la plancha, que es lo que vamos a hacer, es probable que se nos abre. Entonces, cogemos por aquí y atravesamos con un palillito. Merece la pena hacer esto, ¿eh? De verdad que el plato que sale de aquí mola mucho, mucho, mucho. Esto por aquí, parecen piruletas. Esto por acá. Intentad ver el comienzo y así fijáis un poco la pechuga. Esto por acá. Lo tenemos. Dos más. Muy bien. Y tengo ahí la cazuela, una sartén antiadherente. ¡Oh, qué rico va a estar esto, por Dios! Tengo ahí la cazuelica. Me emociono yo solo. Yo es que veo la comida y ya me voy haciendo la idea de cómo va a saber, de cómo va a quedar en el plato. Pues oye, cada uno se flipa con lo que quiere. Ponemos por aquí aceite de oliva, virgen extra. Ahora, fuego medio. Esto es importante. La pechuga no puede estar cruda, con lo cual es importante que el fuego esté medio para que le dé tiempo a calentarse, a cocinarse a la pechuga por dentro, a la vez que se ruste, que se dora, que se tuesta por las partes que apoyamos, ¿vale? Pero por el resto no lo vamos a dar la vuelta, no le vamos a dar la vuelta. Con lo cual, lo que os digo, importante, fuego medio-alto. Y para hacer el efecto horno, si queréis, semi-tapamos. No tapamos del todo. ¡Ay! Que parece una tontería, pero ayuda bastante a concentrar el calor y a que por arriba se empiece a cocinar. Ya tenemos una cosica hecha. ¡A que mola! Ese ruido. ¡Maravilloso! Bueno, pues una vez que tenemos hecho eso, esto a fregar, este cuchillico, voy a hacer un poco de brazo. Y me ha sobrado cebolla caramelizada. Y siendo que tenemos un puré de patata y que esto es un homenaje al microondas, al papel film y sobre todo, lo principal, a esta maravilla que tenemos en Aragón, que es la cebolla fuentes de Ebro. ¿Por qué no hacer un puré de patata y ponerle un toquecito sandunguero de cebolla caramelizada? Vamos, digo yo. Es que no veo por qué no. Chafamos, doramos las pechuguitas por ambas caras. Recordad que esto no lleva sal ni pimienta negra. Así que le se la ponemos como si no hubiese un mañana y a darle al brazo. Una vez más. ¡Madre mía! ¡Qué aspecto tiene esto! La piel rustidita, cocinado por dentro con el efecto horno de la tapadera. Esto está ya. Lo tenemos. Apagamos motores. Mira, yo no sé si estoy capacitado para hablar de actores de doblaje. Ya sabéis que hablamos muy fácilmente. Aquí me marco un monólogo y claro, pues tengo que hablar y yo os cuento mis cosas. Pero lo que sí que os puedo asegurar, y para eso sí que tengo criterio, es que no vais a probar una pechuga rellena mejor que esta. Gracias a, entre otras cosas, la cebolla fuentes de Ebro, que arregla todo lo que toca. Como por ejemplo también este purécito de patata maravilloso. Ya estaba bueno, porque el puré de patata, madre mía, cómo está. Pero si le añades cebollita fuentes de Ebro caramelizada, la cosa todavía va mejor. Buf, buf, buf. Retiramos el palillo. Por estética y por seguridad. Que hay gente muy ansiosa por ahí. No, yo no. Ponemos dos medallones por persona. Que diréis, qué poquito. Ojo, eh. Que aquí hay relleno, que esto pesa, eh. Pero de verdad. Uno por aquí y otro. Vamos a ver cómo podemos rematar esto. Yo lo tengo claro. Hay pollo, hay mostaza. Puntico de mostaza por aquí. Puntico de mostaza por acá. Y alrededor también me vamos a poner un poquito. Y después, por el que dirán, hojita de albahaca y hojita de albahaca. De una humilde pechuga de pollo. ¿Qué os parece el plato que nos hemos marcado? Buena pinta, eh. Relleno de albahaca, jamón de teruel, queso y por supuesto, cebolla fuentes de bro caramelizada en el microondas, que a partir de hoy tiene día propio en la Pela Limonera.